Hola verduritas, pues estoy un poco emocionada porque el vídeo que voy a hacer no sería posible sin la red de solidaridad que hay en mi barrio porque el otro día me llamó un amigo diciéndome, tengo kilos de verduras en casa, ven a llevarte a alguna caja y es que, bueno, las redes de solidaridad funcionan, ¿no? y en este caso pues me siento orgullosa de participar o colaborar de alguna forma en que no se tire tanta comida en este mundo, ¿no? y bueno, en mi barrio tenemos como alternativas a eso y pues trabajamos con fruterías o, bueno, colectivos que nos ceden comida cuando ya no la pueden vender o cuando tienen excedentes y por eso tengo tantos kilos de acelgas en casa y voy a hacer crema de acelgas para sacarle partido a todo esto pues veis que no os he engañado, aquí están los kilos y kilos de acelgas, también hay brócoli, zanahoria, dos berenjenas, manzanas y aquí tengo ya acelgas en remojo lo primero que vamos a hacer es limpiarlas bien y yo para gastar menos agua les he dado primero un lavado bueno, un remojo más que lavado y ahora las voy a lavar individualmente pues limpiamos, como os he dicho, las acelgas con agua intentad separar un poco porque suele quedarse mucha tierra ya que se cogen directamente en tierra y no es como la zanahoria que solo es una sino que tiene diferentes hojas la podemos partir ya o dejar escurriendo así por partes lo vamos a seguir haciendo pues con todas las acelgas y así hasta acabar las proporciones son pues dependiendo de cuánto quieras hacer yo voy a usarlas todas menos un manojo o dos para hacer otra receta que seguramente también veréis en vídeo ahora que ya no tengo ninguna aquí en remojo pues aprovecho el agua y dejo otras en remojo esto evidentemente va bien para ahorrar agua no porque es un pre lavado o nos hace la tarea de limpiarlas y dejarlas sin arena mucho más fácil nuestro siguiente paso va a ser el de cortar las cebollas yo voy a poner bastantes por no decir todas porque ya habéis visto que tengo cantidades enormes de acelgas entonces bueno estas cebollas ya vienen más o menos cortadas ya sabéis que a mí no me gusta esto mucho porque se pierden propiedades pero son las cebollas que ahora hay en casa y no voy a ir a comprar más porque con la cantidad de comida que traje el otro día ya sería una situación insostenible así que bueno cortamos la cebolla no hace falta que sea en trozos muy pequeños porque es para crema y luego la vamos a triturar pues ponemos una olla al fuego añadimos aceite y cuando esté caliente añadimos la cebolla añadimos la cebolla ponemos la tapa e iremos revisando pues que esté bien que no se nos queme la cebolla y vamos a empezar a cortar en trocitos no muy pequeños todos los vegetales más que le queramos añadir que en mi caso sea el brócoli y las acelgas pues empezamos le cortamos la no sé cómo decirlo la colita y bueno lo vamos a cortar en trozos ya sabéis no muy grandes pero tampoco hace falta que sea pequeños porque se va a triturar todo y así con todas las que tengamos ya tenemos la cebolla un poco pochada así que le añadimos las acelgas que se hagan nada un par de minutitos con el aceite y ya añadiremos el agua y por último el brócoli vamos a añadir ahora el agua yo voy a añadir aproximadamente medio litro pero seguramente que lo vaya ajustando ahora parece que está imposible para remover pero veréis que en pocos minutos con el agua va a bajar la aparente cantidad de acelgas añadimos sal yo de momento voy a echar unas tres cucharaditas y luego si no es suficiente lo voy a ajustar voy a ponerle también un poquito de ajo porque bueno básicamente he tenido que reservar más cebollas de las que esperaba y he pensado que para darle un toque vamos a pelar unos ajos y los vamos a añadir también pues añadimos el ajo y ya el nivel de acelgas ha bajado y se puede remover con tranquilidad limpiamos el brócoli cortamos el brócoli por los arbustitos y también podéis añadir parte del tronco si le quitáis la corteza y pues eso no hace falta cortarlo pequeño porque lo vamos a triturar todo también una vez añadido el brócoli vamos a esperar máximo 5 minutos y estará para triturar añadimos el brócoli removeremos tapamos y es eso esperar 5 minutos y ya está solo queda triturar ya está lista ahora solo falta servirla y a disfrutar eso vamos a esperar Gracias.